le doy la bienvenida a un nuevo vídeo hoy vamos a estar hablando de sonidos 2.1 o de subwoofes entonces para el ejemplo de este vídeo tengo dos equipos tengo uno de una marca económica sencilla y uno de una marca reconocida entonces para empezar voy a hablar del económico ya previamente lo había desarmado y acá tenemos que este tiene un extra y es que trae un lector de usb y memorias también trae para radio entonces esta es la parte de control y esta es la parte de sonido o potencia entonces este equipito es bastante interesante porque tiene internamente una pequeña fuente conmutada de 5 voltios esta zona de acá esos 5 voltios me alimenta el amplificador y el lector de pendrive entonces vamos a ver por acá y lo sorprendente de este equipo es que lleva un conjunto de amplificadores que son estos de acá son amplificadores clase D la hoja de datos no especifica mucho y todo funciona a 5 voltios y lo increíble de este equipo es que puedo tener un volumen bastante similar al equipo de marcas que funciona con mayores voltajes entonces acá tenemos este pequeño amplificador este integrado tiene el código de LPA 2171 y es un amplificador que da una carga que da una potencia de 3.4 vatios con una carga de 4 ohmios lo cual es bastante para el tamaño del integrado es un amplificador mono entonces tenemos uno para cada corneta auxiliar de las pequeñas y uno para el bajo o subwoofer que es este que tenemos acá entonces pues es bastante sencillo la verdad este ingreso porque tenía poquito volumen ahora el problema no era electrónico aquí tenemos un botón para controlar el volumen aquí dice el volumen y el volumen del bajo pero el bajo volumen era porque esta pequeña tarjeta también tiene un control de volumen entonces si yo he presionado uno de estos dos le voy a terminar bajando volumen a todo el conjunto entonces por más que yo le ajuste aquí no va a subir el volumen va a quedar sonando muy bajito entonces uno tiende a pensar que está dañado entonces en este caso lo que se hace es pues subirle volumen acá y bueno aquí por reparado pero bueno lo interesante acá es la electrónica acá la podemos observar también que tenemos entrada de voltaje rectificador tal toda la fuente switching acá entran los 5 voltios y mando los voltajes para el circuitito acá y a su vez pues tengo el amplificador acá tengo la salida para las cornetas pequeñas y ese es todo el subwoofer vamos viendo acá ahora vamos al subwoofer de marca este pues comenzamos viendo que la construcción del subwoofer del bajito es bastante diferente este trae un transformador de 12 voltios un transformador de 12 voltios y acá está lo que es la electrónica de amplificación por supuesto este no tiene el lector de pendrive este simplemente tiene una entrada de sonido y bueno el adicional que tiene este es de una marca genius el adicional que tiene este es que tiene una entrada auxiliar de sonido y la salida para audífonos este al tener la entrada auxiliar pues la corneta va ligada al circuito no se puede quitar y simplemente lo que podemos hacer es añadir esta corneta extra entonces vamos a ver lo que es el amplificador ok entonces acá tenemos lo que es el circuito amplificador este lo componen en dos integrados son del código TEA2025B entonces tenemos un integrado esto es un integrado estéreo pero que también se puede configurar en puente entonces tenemos un integrado en la configuración estéreo el cual me da las dos salidas para las cornetas pequeñas tenemos el otro integrado configurado en puente que me da la salida para lo que es el subwoofer este como es configurado en puente pues tiene digamos que el doble de sonido aproximadamente y cada salida da 2.4 vatios a 9 voltios si le metemos 12 voltios pues puede dar un poquito más o sea que a la final si comparamos tenemos acá unos 9 o 10 vatios de salida y tenemos acá unos 9 o 10 vatios de salida o sea que la potencia es similar a pesar de que la configuración de los circuitos es diferente claro en este caso este circuito le deja el mayor trabajo a las cornetas pequeñas que al bajo y en este caso el circuito le deja el mayor trabajo al bajo o subwoofer en comparación con las cornetas pequeñas esta configuración de circuitos y este integrado se encuentra en muchas muchas cornetas o subwoofer de marca por ejemplo maxel, genius, logitech, soundblaster, ya viendo un poquito marcas viejas y es muy común ver esta configuración ahora la falla común que suelen presentar estos tipos de cornetas es que el integrado que está configurado en puente normalmente es el que se quema le dan mucho volumen el bajo satura esto tiene una refrigeración muy mala si ven acá el disipador que le añaden es una pequeña latica encima para medio refrigerar el integrado resulta que estos integrados calientan un montón a comparación de estos que no necesitan disipador porque que sucede estos amplificadores clase D pues no calientan nada prácticamente no calientan en cambio esto es un amplificador sencillo asumo que internamente tiene una configuración clase A B o más bien similar a lo que es un amplificador operacional tienden a ser similares a un operacional o sea que su estructura interna es diferente entonces este amplificador en modo puente normalmente es común que se queme el que está configurado en puente por el tema de recalentamiento entonces no es que el integrado se queme totalmente en realidad se quema parcialmente y lo que he llegado a notar es que se quema la parte del puente la parte del puente que da la salida directa al bajo entonces bueno la solución para este tipo de subwoofer cuando tienen poquito volumen porque les menciono las dos entraron por falla de que tenían muy poquito volumen en este caso el problema era que se le había bajado volumen a la tarjeta auxiliar en este caso es que se le había bajado volumen a subwoofer porque se quemó el integrado la solución para estos amplificadores es cambiar el integrado ahora en las tiendas locales no conseguí el TA2025B pero conseguí su reemplazo directo que es el KA2206B que viendo bien la hoja de datos, observando la hoja de datos si me da duda la configuración de pines pero analizándola bien nos damos cuenta de que si es así que voy a reemplazarlo y vamos a probar a ver que tal queda funcionando el circuito muy bien entonces acá los tenemos el integrado malo, el integrado de reemplazo y bueno vamos a instalarlo ok entonces ya tenemos instalado el integrado de reemplazo y vamos a probar que todo suena correctamente entonces bueno allí lo tenemos ya hemos reparado lo que es el amplificador la parte del bajo con el integrado nuevo de reemplazo y bueno ya lo que resta es pegar el disipador y arreglar otra falla muy común que viene en estas cornetas y es que el plug 3.5 se parte mucho de manera muy ordinaria o se mueve o no lo quitan por acá si no lo jalan el cable y resulta que el plug se daña entonces acá en este caso lo que voy a hacer es cortarlo volverlos a soldar y terminar de reparar lo que es las cornetas y entonces primero vamos a dar a la venta y luego la venta y después las ventas las ventas la venta y luego la venta llene y luego de la venta lo que está pasando y luego de los vinos y luego de las ventas 346 minutos más tarde Muy bien, entonces tenemos acá barras de silicón caliente y termo contraíble o termo retráctil Entonces, ya tenemos el flux perfectamente soldado Entonces lo que falta es ponerle silicón acá y después cubrirlo con un termo encogible Y luego calentar todo el conjunto Y bueno, una ventaja de usar silicón y después termo encogible es que al calentar todo el conjunto El material se fusiona y queda una punta bastante buena Inclusive muy parecida a la original Esperamos que seque un poco y quitamos los excesos de silicón Probamos que todo conecta perfectamente Y ya lo que resta es terminar de armar y probar que nuestra reparación fue un éxito ¡Suscríbete al canal! Y ya tenemos listo nuestro subwoofer Ahora falta armar el otro ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí lo tenemos, dos sistemas de sonido bastante similares, con fallas también bien similares, pero internamente eran fallas diferentes, electrónicamente hablando. Espero que la información te pueda ser de utilidad si en algún momento llegas a necesitar reparar uno de estos y bueno, la verdad es que dos equipos con casi la misma potencia, este suele sonar un poquito más duro, pero el sonido en este es un poquito más fiel. Entonces, bueno, calidad o potencia, ¿cuál de las dos prefieres? Eso es todo por este video, espero que les haya sido de utilidad la información, nos vemos en el siguiente video.